Dime que me amarás por la vida Dime que tú serás mi compañera Dime que me querrás cada día más y más Para que yo te quiera mucho más Para que yo te quiera mucho más Yo sé que nunca podría olvidarte Porque te quiero con desesperación Cuando te dije, mi amor, que es lo tuyo Yo te entregué mi alma y mi corazón Yo te entregué mi alma y mi corazón Yo sé que nunca podría olvidarte Porque te quiero con desesperación Cuando te dije, mi amor, que es lo tuyo Yo te entregué mi alma y mi corazón Yo te entregué mi alma y mi corazón